No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánti más lejos te vas a pasar Muy buenas noches, esto es el momento de la música Tengo acá, si lo podemos tomar, el disco de Zita Rosa que nos ha traído acá Leonardo Pastore que es un cantante lírico reconocido, famosísimo aquí en el mundo entero ¿Cómo estás Leonardo? Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, un gusto Bueno, el gusto es nuestro, contanos el disco de Zita Rosa lo presentamos en el N de Ateneo En el Ateneo, 12 de septiembre a las 20.30 después estaremos también en Montevideo en la sala Zita Rosa de Montevideo, una parada difícil pero vamos muy contentos el 30 de noviembre así que bueno, estamos cantando a Zita Rosa sé que hay muchos citarrocianos, somos muchos los citarrocianos así que en el N de Ateneo los esperamos a todos Por supuesto que sí, ¿y qué vas a cantar? Vamos a hacer un clásico de Alfredo, Doña Soledad con Erlán Balagoli y Germán Cotonato Bueno, perfecto ¡Gracias! 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 Doña Soledad Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almas empeleando por un vinte Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más la carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad, cuando Cristo dijo pero no, usted sabería lo que pasó Mire, Doña Soledad, yo le converso de más Doña Soledad, que usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer, pero no pudo poder Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar Y de Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud Pero no quiere saber lo que le cuesta a una caú Doña Soledad, hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir, la van a enterrar Doña Soledad, hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Soledad Leonardo Pastore Leonardo Pastore haciendo Buenas Soledad de Zitarrosa Nos vamos a hacer un corte y ya volvemos con más el 7-8 Y en la manobanera de un tango Un borracho camino al ayer Desgastadas paredes que miran Sin fervor, sin asombro las cosas Por el ojo de buey descortado